Me Dices Me Voy A Beber Mi Llanto A Ver Si El Llanto Me Calma La Sed Que Traigo A Ver Si Al Fin Me Levanto O Mas Abajo Caigo Porque Voy A Empezar A Vivir Como Quiero Vivir Como Debo Vivir Porque Ya Me Canse De Sufrir Y De Hacerte Sufrir Para Que, Para Que, Para Que Para Que Seguimos, Para Que Mentimos Si Lo Que Sentimos Ayer Se Acabó Y Dices Que Entienda Yo Que Ya No Hay Nada Acepto Que No Estás Equivocada Que Tengas Toda La Dicha Yo Te Deseo Que Seas Feliz Y Que Olvides Este Cariño Feo Y Ahora Voy A Empezar A Vivir Como Quiero Vivir Como Debo Vivir Porque Ya Me Canse De Sufrir Porque Ya Me Canse De Sufrir Y De Hacerte Sufrir Para Que, Para Que, Para Que, Para Que Para Que Seguimos, Para Que Mentimos Si Lo Que Sentimos Ayer Se Acabó Ahora Si Va En Serio Ya Está Terminado Ahora Si Se Va Ahora Si Se Va Cada Quien Por Su Lado Ya Empaque Tus Recuerdos Amor Me Llevo Tu Olvido Mi Orgullo Y Mis Penas Todo Lo Vivido En Las Noches Serenas Cuando Hicimos Derroche De Amor Ahora Si Va En Serio De Verdad Te Digo De Verdad Te Digo Gracias Por El Tiempo Que Estuve Contigo Tiempo Loco Dichoso Y Infeliz No Llevo Receros, Rencor Ni Venganza Para Tontos Celos, Para Desconfianza No Hay Lugar No Hay Lugar Ya Está Lleno En Feliz Ni Me Olvidarás Ya Verás Ni Te Olvidaré Yo Lo Sé Y Aunque Sufra Mucho Y Aunque No Te Olvide No Regresaré Ni Me Olvidarás Ni Te Olvidaré Y Aunque Sufra Mucho Y Aunque No Te Olvide No Regresaré Ahora Si Va En Serio De Verdad Te Digo No Subió Gracias Por El Tiempo Te Digo Si Va En Serión 23 Gracias Por El Tiempo Yo lo sé, y aunque sufra mucho y aunque no te olvide no regresaré Ni me olvidarás, ni te olvidaré Y aunque sufra mucho y aunque no te olvide no regresaré Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Traigo un torito bajado de la sierra de guerrero Y ante el que le aguante un rato yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano, traigo un corazón sincero Toros, ramos pa' la fiesta, bueyes gordos pa' el tajón Pa' los amigos la diestra y pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te montará? Al toro que está en el ruedo nunca nadie le ha quedado Al toro que está en el ruedo nunca nadie le ha quedado Y el jinete que hoy lo monta es un jinete afamado El jinete trae espuelas y a este el toro aprieta al lado Ya se oye sonar la banda, esta es la fiesta del sur El jaripe es de los hombres y montar es un albú Toro, toro, torito serrano Toro, toro, ¿quién te aguantará? Traigo un torito bajado de la sierra de Guerrero Traigo un torito bajado de la sierra de Guerrero Y ante el que le aguante un rato yo me quitaré el sombrero Traigo un torito serrano, traigo un corazón sincero Toros bravos pa' la fiesta, bueyes gordos pa'l tajón Pa' los amigos la diestra y pa' mi prieta el corazón Toro, toro, torito serrano 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 Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo Tu modo de amarme y tratando a entender Me desvelo, me desvelo Me desvelo, unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como hielo Y hasta a veces me pongo a pensar Que es por otro Que es por otro y me lleno de celos Y de veras te quiero desear Que realices muy bien Que realices muy bien tus anhelos Como quieras, como tú prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como quieras Como quieras, como tú prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Pensando bien, pensando bien Ya estuvo bueno He comprendido que yo mismo me condeno Estar viviendo como vivo es culpa mía Para poner punto final me gusta el día Pensando bien, pensando bien Ya estuvo suave Y decidí, hoy decidí Que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo es por cobarde Mas ya que dices que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarte tu locura ¿Por qué rogarte si no eres ni mi pariente? Me doy un mes para olvidarte que me dura Si el mundo, el mundo repletito está de gente Pensando bien, pensando bien Pensando bien, pensando bien Ya estuvo bueno Por decisión y a petición Mañana estreno Nuevos amores, nuevos sueños, nueva vida Para empezar Para empezar aquí te doy la despedida Pensando bien, pensando bien Ya estuvo suave Y decidí, hoy decidí Hoy decidí que aquí se acabe Si me he tardado tanto tiempo es por cobarde Mas ya que dices que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya por qué aguantarte tu locura ¿Por qué rogarte si no eres ni mi pariente? Me doy un mes para olvidarte que me dura Si el mundo, el mundo repletito está de gente El mundo, el mundo repletito está de gente En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera a muerte Era una carrera sola Juan Pedro dice a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo sé bien que ni el viento Le gana a mi Colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Pasadito el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descolgaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Estando la luna llena Estando la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se pa' Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La María se encuentra en flor No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni a empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Mas no voy a vivir Del recuerdo de ti Yo me voy a buscar Otro amor para mi Ya sé que duele mucho Que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Esto es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Mas no voy a llorar Todo el tiempo Todo el tiempo por ti Se despacio Sea por Dios Sea por Dios Que te has sido Me dejaste Corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido Amada mía cuando escuches el triste grillo cantar Y cuando ves en la noche mi cigarrillo brillar Abre, abre La ventana que dará paso a que nuestro beso se llame amor Ese amor que se irá mañana antes que en la ventana se asome el sol Nada debes temer que a esta hora no hay perro que ladre Nada debes temer feliz en su cama ya duerme tu padre Abre, abre La ventana que dará paso a que nuestro beso se llame amor Ese amor que se irá mañana antes que en la ventana se asome el sol No hay nada que nos impida en esta vida nuestro amor Y si tus padres se oponen que importa se oculta el sol Abre, abre La ventana que dará paso a que nuestro beso se llame amor Ese amor que se irá mañana antes que en la ventana se asome el sol Nada debes temer que a esta hora no hay perro que ladre Nada debes temer feliz en su cama ya duerme tu padre Abre, abre La ventana que dará paso a que nuestro beso se llame amor Ese amor que se irá mañana antes que en la ventana se asome el sol Ay, las razothes Ay, las razhas Ay, la razhas Ay, la razhas Aquella que va camino al altar, iba a casarse conmigo Pero no quiso el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo, y hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo Decía su papá, decía su mamá, ese no es hombre pa' mi hija Porque sabían que en la vida, manito del alma Yo traigo el sol por cobija, ellos pusieron el precio No le llegué a la tarifa Yo si la quise, la quise y la quiero, pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero, conmigo no se casó Porque no quiso el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo, y hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo Decía su papá, decía su mamá Ese no es hombre pa' mi hija Porque sabían que en la vida, manito del alma Yo traigo el sol por cobija Ellos pusieron el precio, no le llegué a la tarifa Yo si la quise, la quise y la quiero, pero el dinero faltó Y por faltarme el maldito dinero, conmigo no se casó Porque no quiso el destino, manito del alma Y escucha lo que te digo, y hasta el destino se vende Y no hizo trato conmigo Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entre a su forral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Y tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Y es que tú, 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 tú Es que tú Te crees paloma y de veras que haces mal Eres tú Eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos, oh pilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currujucú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán Y es que tú Es que tú Es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú Eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos, oh pilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currujucú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no este gavilán